Hoy tenemos en los estudios de IMAX Televisión de la Solana una persona que lleva toda la vida dedicada a la política. Pertenece al Partido Socialista Obrero Español desde muy joven. Actualmente es senador por Castilla-La Mancha, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo. Bienvenido Emiliano, muchas gracias por acompañarnos. No, es un placer, de verdad, un honor. En primer lugar, cuénteme, ¿es complicado llevar la secretaría general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha? Bueno, no es complicado en la medida en que yo no acabo de entrar, llevo ya muchos años de experiencia política, pero sobre todo lo que me lo hace más agradable es notar el cariño de miles y miles de socialistas en toda la comunidad autónoma que están muy comprometidos con la tierra, con esta comunidad autónoma, con la región, que lo han estado con todos los años de gobierno y que además están ahora a flor de piel, con mucha ilusión, con muchas ganas, porque lo que está pasándonos en la comunidad autónoma sea un paréntesis. De manera que no, desde ese punto de vista no es complicado. Ahora, no le puedo decir que no me quita tiempo, que no me quita el sueño, porque sí, yo además soy de las personas que se toman el trabajo en serio y por tanto, los momentos que vivimos ahora mismo son suficientemente graves como para no poder estar celebrándolo como en otros años, sino para estar preocupado. Hablemos ahora de la situación de desempleo en Castilla-La Mancha, aunque parece que abril nos ha dado un respiro, son más de 300.000 personas las que se encuentran en desempleo en Castilla-La Mancha. Usted como máximo responsable del Partido Socialista en Castilla-La Mancha ha presentado un plan de choque para el empleo. ¿Cuáles son las mejores medidas, lo que se debería adoptar? La región la verdad es que está dando síntomas muy preocupantes. Todo lo que estaba bien antes de que cambiara el gobierno de la región ha empezado a ir mal, y algunas cosas muy mal, y algunas cosas que ya estaban mal entonces, porque evidentemente la situación de crisis era grave para todos, han ido a peor. Es que Cospedal tiene 100.000 parados más que cuando no era presidenta, la comunidad autónoma ha decrecido un 3%, es decir, el doble de empobrecimiento que la media nacional. Ha caído el doble la producción industrial. Los indicadores en realidad de la comunidad autónoma son graves. Por ejemplo, en paros juveniles, que estamos hablando del 68%. Es una situación verdaderamente difícil. Y bueno, siendo grave la realidad, me parece mucho más preocupante la falta de reacción pública. El gobierno simple y llanamente está esperando que cambie el aire, y en esta región se ha abordado el problema económico de una manera, además de muy elemental, bastante triste. ¿Cómo se ha intentado abordar el problema del déficit? O para entendernos, el problema de una crisis que se ceba con los presupuestos públicos. Esto se gripa, se constipa, y la administración empieza a no tener ingresos con los que sostener los gastos. Esto le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo se ha hecho? Primero, despidiendo a miles de familias, desmantelando la sanidad, paralizando todas las obras, la educación, las obras públicas, y aquello que no se ha arreglado por la piqueta, se ha arreglado yendo al banco. Lo más grave de todo es que tenemos 100.000 parados más, una caída del PIB del 3%, tenemos unas previsiones de las peores de toda España, de la producción industrial, un empeoramiento también de los datos como el turismo, pero es que eso es a costa, además de tener 4.000 millones de euros de deuda más que hace un año y medio. Hoy la ciudadanía de Castellancha está mucho más hipotecada, y además con una situación mucho más grave desde el punto de vista familiar. ¿Alguna medida importante que se debería adoptar para generar un poco de empleo para esas personas que lo necesitan? Bueno, no hay soluciones mágicas. Nuestra economía no es una economía cerrada, depende de cómo vaya el país y de cómo vaya Europa. Probablemente donde tenemos que hacer un esfuerzo más importante es en que cambie la estrategia en Europa. Es muy difícil que eso lo consiga quienes han estado poniendo de ejemplo a Merkel hasta hace dos años. Ahora se trata del ogro Merkel, Merkel y Alemania están condicionando desde una estrategia que supone que la Europa del Norte piensa que la Europa del Sur somos poco más o menos que unos gandules que vivimos a sus espaldas, y esa estrategia que antes se alababa cuando el PP estaba en la oposición, hoy es muy difícil contraindicarla, llevarle la contraria. Por tanto, habrá que cambiar cosas en Europa, hay que cambiar cosas en España, pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada en Castilla-La Mancha, esperar sentados a ver cómo evoluciona la situación. De entrada hay que aplicar políticas que son para el corto plazo también. Esto de pedir paciencia o de pedir resignación me parece que lo puede hacer cualquiera menos quien gobierna. Y nosotros por eso hemos planteado yo la semana pasada una serie de iniciativas, diez propuestas que pueden suponer miles de puestos de trabajo, evidentemente no una solución mágica, pero yo creo que a estas alturas, se lo digo por experiencia propia, yo soy alcalde de Toledo, seguramente si me hubiera dejado llevar por las mismas intuiciones, las mismas postuladas que Cospedal, hubiera despedido a cientos de personas. Y sin embargo estamos manteniendo el empleo público, entre otras cosas, porque creo que hoy es más útil intentar mantenerlo, siempre que se pueda, lógicamente, que no incluso hacer otras cosas. En cuanto a ese plan de choque de empleo, le ha sido criticado por el Partido Popular y se le ha comparado con el que activó en 2009, Barreda, ¿qué tiene que decir ante esas? ¿Declaraciones? Pues fíjese, Barreda activó un plan de empleo cuando teníamos 200.000 parados. Resulta bastante llamativo, ¿no? Porque eso posibilitó miles y miles de puestos de trabajo durante un tiempo, miles y miles de familias que ahora no solo no tienen empleo, sino que incluso desde el último gobierno lo que no tienen es subsidio. Es que de los 311.000 parados que tiene Castilla-La Mancha, aproximadamente un 40% no tiene ningún tipo de prestación. Por tanto, muchas familias que no tienen ningún tipo de ingreso, una situación muy deprimida, hasta el punto de que la región, este ha sido el primer año, los últimos 12 años, que ha perdido población 25.000 castellanos manchegos, menos gente que se está marchando de la comunidad autónoma. Bueno, la situación es difícil. Si con 200.000 nos criticaron un plan de empleo, lo que no puedo entender es que con 100.000 parados más, 100.000 de esos que prometió Cospedal que iban a tener empleo y que hoy se ven en la calle o en el paro, pues sinceramente no puedo entender estar cruzados de brazos sin buscar soluciones desde el punto de vista de choque a mucha gente. ¿Y qué le parece la nueva iniciativa del gobierno regional en cuanto al plan de inversión y creación de empleo denominado PICE? Bueno, yo creo que es verdaderamente llamativo. ¿Sabe la única partida de gasto que tiene el plan de empleo o el plan de inversiones, como lo quiera llamar Cospedal? ¿Sabe la única partida? 2.400.000 euros en propaganda. Lo único que conocemos es un anuncio que por lo demás es verdaderamente abusivo, ¿no? Porque es un anuncio que utilizan para hacer propaganda partidista. La región estaba muy mal, ahora lo hemos puesto muy bien. No supone ni un solo empleo. No supone ningún gasto de inversión. Los sindicatos están todavía esperando que se sienten a negociarlo con él. Nada, fíjese, es un plan que Cospedal presentó el día antes de los santos inocentes, el 27 de diciembre del año pasado. Casi, casi es una metáfora de lo que realmente piensan que somos, ¿no? Ingenuos. A estas alturas no estamos para propaganda. Se va a gastar más en propaganda Cospedal, además de lo que ya se gasta en la televisión pública que dirige un manipulador informativo como es Nacho Villa, además de lo que ya nos cuesta todos esos millones de euros, se va a gastar más en eso que en crear empleo. Las medidas que nosotros proponemos valen menos que lo que cobra el señor Nacho Villa. En cuanto a los jóvenes, la mayoría estudia una carrera, dedica varios años a esa formación y se encuentra con que no tiene una oportunidad de trabajo y la mayoría se marcha fuera de España a buscar una oportunidad. ¿Qué le diría para que no pierda la esperanza y sigan luchando y se queden aquí en esta tierra? Lo contrario de lo que ha dicho la ministra de Trabajo, que poco más o menos, y la ministra también del ministro de Economía, que poco más o menos se trata de turismo laboral, salir a buscar o a exportar mano de obra. Mire, cuando en un país no se produce materia, no se produce riqueza, cuando no podemos exportar lo que hacemos aquí, lo que terminamos de exportarnos es a la gente y por tanto no nos engañemos. Lo que se está produciendo es una evasión de capital humano, de gente formada, gente que nos ha costado mucho formar aquí, con becas de investigación, con becas de formación, con un sistema educativo, que terminan buscándose la vida como pueden. Es grave desde cualquier punto de vista. Porque una cosa es marcharse, porque uno consigue un mejor puesto de trabajo, muy cualificado en grandes empresas en el extranjero, y otra cosa es tener que marcharse. Eso es, digamos, lo que perdemos porque se van, y además el hecho en sí mismo de que aquí no se lo podemos ofrecer. Pero es llamativo. Es tan curioso como que estos días atrás, que lamentablemente ha muerto Alfredo Landa, un artista al que todos tenemos muy reconocidos, al gobierno de Cospedal no se le ocurre otra cosa que para celebrarlo ha puesto una película de Alfredo Landa precisamente de cuando los españoles se tenían que ir a Alemania a buscar empleo. No deja de ser metafórico, que pase lo mismo que cuando este maestro de la cinematografía hizo aquella película. En cuanto a educación se refiere, ¿cree que es necesaria una reforma de la educación ante el clamor popular de las familias, de los profesores e incluso de los alumnos, como en la última manifestación? Bueno, yo creo que es un despropósito. Yo recuerdo a Rajoy haber dicho que no iba a emprender una reforma educativa si no había consenso, que ya estaba bien de que cada gobierno cambiara una ley. Es más, hace un año y medio con el gobierno de Zapatero se estuvo a puntito, a puntito de firmar un acuerdo. Se rompió en el último momento yo creo que por un estricto interés táctico que además pilotó Cospedal de no dar su brazo a torcer, de no ofrecerle el consenso al gobierno. Pero el anterior ministro de Educación, el señor Gabilondo, tenía prácticamente cerrado un acuerdo con el PP. Hubiera sido probablemente la primera reforma pactada en la historia democrática del país. ¿Cómo puede ser que en tan solo unos meses no solo no firmaran ese acuerdo, hubiera bastado con que el acuerdo que nos propuso Gabilondo no lo propusieran ellos ahora? No solo no lo han hecho, sino que han conseguido proponer un proyecto de ley que no le gusta a casi nadie, pero a casi nadie, por lo que tiene de filosofía y por lo que tiene de contradictorio. Muy grave. Yo creo que es un error. Además, creo que el país está para abordar el problema económico, para que nos dediquemos realmente salir de la crisis en vez de dedicarse a meter el dedo en el ojo a todo el mundo, si no es con el tema de los jueces, si no es con la educación, si no es con la reforma del aborto. Yo creo que este país lo que está necesitando son de decisiones económicas y tiempo tendrá el gobierno, una vez haya estabilizado la situación económica, de abordar otros problemas que en vez de unir a los españoles, lo que hacen es enfrentarles. Es muy difícil buscar consensos cuando se le está metiendo el dedo en el ojo a todos los colectivos de la sociedad española. Cambiemos ahora un poco de asunto y hablemos sobre la situación de los ayuntamientos. Hace unas semanas el consejero de Hacienda declaraba que iba a atender la solicitud de los ayuntamientos y iba a liquidar la deuda que tiene a día de hoy. ¿Creen esas declaraciones? Bueno, pues confío en que su palabra tenga algo más de sinceridad que las veces que se lo he escuchado a Cospedal, porque eso ya lo han prometido muchas veces. Pero lo cierto y verdad es que estamos a mitad de legislatura. Muchos ayuntamientos, el de Las Solanas, en el más lejos, también el de Toledo, que yo presido, pues está siendo sometido a una persecución, a un verdaderamente lamentable estado financiero precisamente por los impagos de Cospedal. Tengan en cuenta que algunos ayuntamientos hemos tenido que ir al banco a pedir dinero para pagar los proveedores por el simple hecho de que no nos paga la Junta. Hoy hay ayuntamientos que están pagando muchos intereses solo por los impagos de Cospedal. Y esto es grave porque significa una sobrecarga de deuda, que encima luego le echarán la culpa a cualquiera. No sé, ojalá y el consejero tenga algo de razón. Pero hasta el momento Cospedal ha planteado una política muy despreciativa con los ayuntamientos en general y el Partido Popular en su conjunto también. ¿Usted se cree de verdad que después de treinta y tantos años de experiencia democrática es razonable que se plantee una reforma sobre la administración local sin el más mínimo consenso? No es lógico. Si estamos de acuerdo en tocar los ayuntamientos, en podar las administraciones, lo podemos hacer entre todos, pero aprobar una reforma estructural de la administración pública que además no tiene ni pie ni cabeza sin el más mínimo elemento de consenso no responde a nada. Responde nada más que a ganas de complicar la vida a estas alturas. No tienen interés de verdad en financiar mejor los ayuntamientos. Cuando plantean, por ejemplo, en la reforma que los ayuntamientos dejemos de mantener los colegios, en teoría dicen que esto es para ahorrar y para cumplir cada uno con sus competencias, pero lo que no dicen es que lo están planteando para dentro de cinco años. Luego tiene poco que ver con la crisis, ojalá que dentro de cinco años no la tengamos. Sí, mire, por ejemplo, el ayuntamiento de La Solana, como comentabas, ocho millones se le debe por parte de la Junta. ¿Qué cree que se debería hacer para desbloquear este tipo de situaciones? Bueno, pues por ejemplo, si lo que se están gastando en propaganda sobre un plan de inversión que no existe se lo gastarán en pagar a los ayuntamientos o si le redujeran el sueldo al director general de la televisión pública que a estas alturas cobra 120.000 euros que se dice pronto por manipular la televisión. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de un escenario de austeridad. Yo no digo que la situación sea fácil ni que se la haya encontrado fácil Cospedal, yo me intento no ser nada demagógico ni nada fanático pero hombre, yo creo que a estas alturas lo que están haciendo es empeorar los problemas. Cospedal podrá quejarse de cómo se encontró las cosas pero los demás tendremos que evaluar si desde que es presidenta lo ha mejorado o lo ha empeorado y a estas alturas lo que es evidente es que Castilla-La Mancha tiene muchísimos más problemas y sobre todo tiene menos expectativas y en alguna medida incluso menos moral. Se están dedicando a minar la autoestima de la comunidad autónoma. El primer año de legislatura Cospedal y su gobierno no este consejero de Hacienda que no lo estaba era otro recuerdo que ya ha habido un cambio se dedicaron a hablar mal de Castilla-La Mancha y esto es como si usted se dedique a hablar mal de su empresa pues luego el jefe de la empresa no podría ir a pedir un préstamo. Yo me acuerdo que un día viéndome con Cospedal se quejaba de que nos cobraban mucho los bancos por el interés de la deuda y que además le ponían pegas para prestarnos y digo pero cómo no te van a poner pegas si te están escuchando todos los días hablar mal de Castilla-La Mancha diciendo que esta es una región parecida a Grecia y que no tiene futuro pues es lógico cuando uno se dedica a destrozar la marca pues lo que no puede conseguir luego son mejores condiciones ni financieras ni de expectativas de futuro eso verdaderamente tiene importancia. En cuanto a sanidad ¿se conoce algún dato nuevo de qué pasará con el Hospital Virgen de Atagracia de Manzanares? Según declaraba un portavoz socialista se ha conocido un documento de que podría quedarse un consorcio de la Orden de Hermanos de San Juan de Dios con esa gestión y que pasaría a ser privada? Sí, sí, sí ya han estado pensándolo es muy lamentable porque el sistema público sanitario en España no solo en Castilla-La Mancha se mantenía con menos dinero de lo que les cuesta a los alemanes o a los ingleses o a los americanos España gasta el 7% del producto interior bruto de nuestra riqueza en la sanidad y tenemos un sistema extraordinario que ahora se están cargando por tanto cuando dicen es que no es mantenible están mintiendo no es verdad es perfectamente mantenible otro problema distinto es que la sanidad mueve un negocio del entorno de 90.000 millones de euros en España y hay quien quiere echarle la tajada y es obsceno no solo echarle la culpa a los hospitales de la crisis sino intentar hacer negocio y a veces cuando incluso el negocio es difícil buscan soluciones más raras pero no le tengan ninguna duda de que cuando hemos denunciado que se estaba negociando se estaba buscando esa salida es cierto de hecho desde entonces esta parte lo que hemos tenido son incluso amenazas ya se lo digo de parte de algunos sectores porque estamos oponiéndonos a esta faena de privatización si quiere usted apropiación de este negocio Usted dice que si dentro de dos años gana las elecciones reconstruirá Castilla-La Mancha ¿de qué manera lo hará? Bueno con mucho esfuerzo y reorientando las inversiones y las prestaciones públicas tomándonos en serio esto si cuando esto empezó cuando la comunidad autónoma empezó a gobernarse a sí misma la región estaba mucho peor que ahora no contábamos ni con un kilómetro de autovía con las comunicaciones infinitamente peores que tenemos no había hospitales de hecho las competencias no eran ni públicas de la comunidad autónoma eran estatales bueno en esta región estaba todo por hacer hace 25-30 años y se ha hecho ¿cómo se ha hecho? pues con mucho trabajo con mucha dedicación estando hoy aquí en La Solana no viniendo solo cuando haya elecciones trabajando estando cerca de los problemas e intentando ser serios peleando también para conseguir mejores financiaciones de Europa y también de España ¿cómo se explica que Rajoy a que apoya el Partido Socialista esté peleándose para conseguir un margen de financiación mayor con Europa más tiempo para el déficit y sin embargo en Castilla-La Mancha estemos emperrados en seguir apretándonos el cinturón cada día más esto solo se explica porque a Cospedal le interesa mucho más su carrera en el Partido Popular a nivel nacional que la realidad misma de la comunidad autónoma es verdaderamente triste pero yo creo que hay que pelear hay que pleitear ahora resulta que un partido como el Partido Popular está negociando por debajo de la mesa con los nacionalistas catalanes a los que les va a permitir ya lo verá un mejor margen de maniobra o les va a consentir incumplir las normas de déficit y sin embargo nosotros queremos ser los primeros de la clase ¿a costa de qué? pues eso de miles de personas en el paro y de muchas políticas destrozadas que es lo que está pasando en Castilla-La Mancha quizás se necesitaría eso un consenso por parte de los partidos políticos para llevar al Castilla-La Mancha por buen camino y un gobierno que se dedique a esto ¿cómo valora usted que la mitad de los cargos públicos la mitad del gobierno de esta región no paga sus impuestos aquí? y alguien dirá bueno es que esta propuesta es demagógica no, no es demagógica los ingresos de una comunidad autónoma están relacionados con los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma es decir cuando Castilla-La Mancha tiene ingresos derivados de quién paga aquí la renta y cuántas rentas se paga o del IVA que se genera aquí y no se genera en Cataluña o en Valencia yo creo que lo mínimo que podría hacer quien quiere gobernar esta tierra quien decide sobre nuestros impuestos es pagarlos aquí pero ¿qué va a esperar de un gobierno realmente que no paga ni siquiera aquí en una parte muy importante sus impuestos que cuando tienen que tomarse días libres se cogen los puentes de Madrid como ha pasado en el último que hasta Cospedal ha estado de puente solamente porque era puente en Madrid pues simple y llanamente lo necesitamos no son varitas mágicas y lo que necesitamos es gente que se dedique a trabajar por la tierra bueno cuénteme cómo es su relación con María Modo Dolores de Cospedal ¿cuándo será esa reunión que tanto solicita? pues no lo sé a estas alturas yo creo que en la medida en que se han sentido desconcertados después de las cifras de paro y que nosotros habíamos planteado 10 iniciativas para crear empleo más de 32.000 puestos de trabajo que se podrían crear si quieren mañana ya sé que no es fácil ya sé que es ya sé que supone un esfuerzo yo creo que lo que están intentando es alejar el momento del encuentro para alejarlo de este escenario de propuestas de iniciativas pero les va a dar igual porque yo voy a ir con los 10 plantamientos las 10 propuestas de empleo también a ver a la presidenta si es que quiere que nos veamos pero mi relación es estrictamente protocolaria a lo mejor un poco mejor que la mayoría porque no creo que veo que se entiendan con mucha gente yo creo que el gobierno de Cospedal es un gobierno muy distante muy poco cercano a la gente probablemente muy lejano de la comunidad autónoma muy soberbia si han despedido a miles de funcionarios y además de despedir les han llamado gandules que si los funcionarios tienen más cafeína en vena de la que deben que si los sanitarios que están de noche de guardia se pasan el día durmiendo en vez de atendiendo bueno sinceramente yo no he visto una cosa parecida yo creo que aquí se gobierna con mucha soberbia con mucha distancia un poco de humildad sería necesario para administrar la situación que vivimos que bastante mal lo está pasando la gente hablemos ahora del Partido Socialista ¿cree que es el momento de cambiar de líder y de presentar unas primarias? si yo bueno yo soy partidario de que no tardemos de que no tardemos no tenemos tampoco una fórmula exacta ni científica de cómo cambiar sabemos que tenemos que hacerlo tenemos que empezar por hacer un diagnóstico sincero de en qué hemos fallado creo que lo tenemos bastante abordado tenemos que reformular el proyecto es algo que en estos próximos meses vamos a hacer terminando con una cumbre en octubre que va a replantear nuestro mensaje y yo creo que una vez ha agotado ese debate sobre los proyectos sobre los mensajes sobre nuestro proyecto político será el momento de empezar a pensar cuándo abordar el debate sobre el líder social bueno yo no discuto que Rubalcaba pueda seguir planteándoselo pero yo creo que a estas alturas el PSOE tiene que sintonizar sintonizar con la opinión pública que nos ha vuelto la espalda seguimos siendo un partido trascendente en la historia de España necesario yo creo que se vuelva a convertir en la esperanza de cambio del país porque no discuto que hay otras formaciones a las que respeto que puedan plantear una u otra cosa pero lo cierto y verdad es que en España la única alternativa viable a lo que está pasando con el PP es el PSOE no estamos en las mejores condiciones hoy por supuesto pero lo estaremos yo creo que es cuestión de pocos meses ¿Usted ha pensado cómo presentarse a las primarias? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué expectativas? Bueno la verdad es que me llena de orgullo la cantidad de veces que veo la gente bueno pues hablando de mis posibilidades personalmente creo que que mi disposición tiene que ser muy abierta a lo que quieran los compañeros del PSOE yo haré lo que la gente crea que es más conveniente no estoy en un proyecto personal en el PSOE si me sigue mi opinión de verdad créanme que no digo no es falsa modestia creo que hay gente mejor preparada en España que yo para poder abordar el proyecto nacional eso lo tengo así lo tengo así de claro y sin embargo también estoy muy decidido a tomar partido a empujar en la dirección de que el PSOE cambie son muchas ilusiones muchas esperanzas de millones de personas las que no podemos frustrar y yo lo veo lo siento y me siento también en la obligación de empujar en esa dirección pero bueno no tengo especial obsesión por lo que me pase a mí yo estaré donde la gente quiera mayoritariamente que tenga que estar me preocupa como está el PSOE a nivel nacional me preocupa mucho la situación del país pero si me tengo que dejar llevar por una obsesión más directa le diría que lo que más me obsesiona hoy lo que más me preocupa es la realidad de Castilla-La Mancha es la mía es la que he vivido soy el alcalde de Toledo he estado muchos años en la comunidad autónoma me siento en buena medida protagonista de lo que ha pasado en esta región me duele especialmente lo que está pasando ahora y por tanto para mí creo que para la mayoría el que se produzca un cambio en la situación en Castilla-La Mancha es más que un objetivo electoral que si ganamos perdemos quien se sube o no al coche oficial realmente ya uno ya está curado de espanto en estas cosas para mí más que un objetivo político electoral es un deber moral yo creo que lo que está pasando el sufrimiento que están experimentando miles y miles de familias en esta región la depresión en la que está cayendo la comunidad autónoma que tiene su origen en el gobierno de Cospedal pues necesita de combate y yo desde luego estoy dispuesto también ¿cómo se vería como presidente de Castilla-La Mancha? ¿qué medidas adoptaría? ya dice que tiene parte de soluciones porque no volvería a caer en lo que ya han hecho bueno yo creo que a estas alturas la gente sabe lo que ha hecho el PSOE en esta región si nos han estado votando siete mayorías absolutas no será porque la gente es tonta o porque nosotros hemos engañado mucho yo supongo que las cosas han ido bien no creo que tenga que esforzarme mucho en cómo estaba la comunidad autónoma y cómo la dejamos aún con la crisis aún con los problemas no me voy a esconder la comunidad autónoma se ha resentido de la crisis seguramente más que otras porque es una comunidad autónoma con más debilidades estructurales digamos que el vendaval a unos les ha afectado de una manera a nosotros nos ha afectado si cabe más a nosotros a Extremadura a regiones que tenemos una debilidad estructural histórica más importante que necesitamos más de la ayuda de otros de la misma manera que hablamos de la ley de dependencia le puedo decir que las administraciones también son dependientes unas de otras y nosotros hemos dependido mucho de Europa y del crecimiento español cuando Europa ha sido solidaria Castilla-La Mancha ha crecido cuando España se ha hecho un planteamiento de cohesión sobre todo con los gobiernos de Felipe González regiones como Castilla-La Mancha han despegado y además ese esfuerzo lo hemos sabido defender aquí lo hemos sabido canalizar y aprovechar bien aquí yo creo que nosotros hemos puesto en pie la región aunque tengamos que abordar un problema de crisis económica por tanto yo creo que sabemos lo que hemos hecho sabemos muy bien lo que hay que hacer a veces donde antes decíamos construir un hospital ahora tendremos que decir lamentablemente reconstruir un hospital y más que las reformas hay que cuidar también las formas sobre todo lo que necesitamos son gobiernos pegados a la gente cercanos con un metabolismo de alcalde si yo mañana tuviera que plantearme ser responsable presidente de la comunidad funcionaría como un alcalde como un alcalde de Castilla-La Mancha Emiliano ¿es partidario de la bajada de impuestos y del IVA para incentivar el consumo en estos momentos en los que nos encontramos? bueno yo creo que aquí se hace un planteamiento a veces demasiado simplificado ¿no? el de derecha es o de izquierda subir o bajar los impuestos pues depende a quién y de qué manera yo creo que el país se va a ver obligado antes que a tocar el IVA que es un impuesto de alcance europeo a hacer un análisis global de la presión fiscal vamos caminos de un problema fiscal muy serio ¿no? tenga en cuenta que una parte muy importante de los ingresos públicos del Estado y de las administraciones públicas dependen de la capacidad de renta de los españoles la estructura esencial desde el punto de vista fiscal se basa o en el impuesto de la renta o en el IVA en definitiva o en la renta personal o en el bolsillo en definitiva el consumo de los ciudadanos y ¿qué es lo que cree que va a pasar cuando millones y millones de personas además de no tener empleo cuando lo tengan terminen cobrando 500 o 600 euros como está pasando desde la reforma laboral ¿usted cree que alguien con 500 euros puede mantener además de alguien después de su familia? seguramente ni puede vivir él ni puede mantener el consumo de un comercio ni el negocio de nadie y menos aún dejar dinero para la hacienda pública se está fabricando un problema fiscal considerable y por eso el Partido Socialista yo creo que es una de las grandes ventajas de las grandes propuestas que está planteando el PSOE a nivel nacional está por reconsiderar el conjunto de la política fiscal con cambios en la propia estructura de la renta incorporando patrimonio el IVA en definitiva sí habrá momentos en que haya que replantearse bajarlo lo grave es que esta estrategia y este compromiso le dio muchos votos al Partido Popular y lo están incumpliendo y evidentemente si hay un impuesto que está vinculado al crecimiento económico es el IVA al consumo evidentemente si es más caro el IVA pues evidentemente se consume menos por último ha querido visitar la Solana hacer un acto comarcal ¿qué le ha parecido esta experiencia? pues muy gratificante sinceramente me he encontrado desde un alcalde con un coraje impresionante sacando con muchos arrestos la situación difícil que se vive en los ayuntamientos y también aquí en la Solana con una administración como la autonómica que realmente le tiene con la soga puesta al cuello pero tirando para adelante y me he encontrado muchísima gente que no está nada resignada fíjese que en España hay tanta gente ahora mismo que lo está pasando mal que incluso ni ganas de salir a manifestarse tiene verdaderamente la ansiedad con la que vivimos es difícil y yo me he encontrado con mucha gente que cree en lo que significa el proyecto del PSOE que no está dispuesto a estar de brazos cruzados ante lo que nos está pasando muy gratificante la situación es difícil pero le voy a decir una cosa algunos estamos en política para este tipo de momentos no estamos para los coros y danzas aunque eso realmente es lo más agradable estamos también para abordar los problemas de la gente este es un momento para la política en estado puro aunque fíjese que se lo digo yo y experimento todos los días lo difícil que es ser político en un momento en el que la política está tan denostada hablar de los políticos es hablar poco más o menos que de golfos de corruptos es muy difícil convivir y hacer política en este momento si yo quisiera estar cómodo sinceramente estaría en cualquier sitio menos en la política y sin embargo creo que estamos más obligados que nunca un momento complicado muy complicado muchas gracias Emiliano por estar con nosotros y acompañarnos en los estudios de más televisión de la Solana muchísimas gracias a ustedes de verdad que es un honor hasta aquí la entrevista con Emiliano García Páez secretario regional del partido socialista en Castilla-La Mancha con el que hemos hablado de algunas propuestas que tiene el partido socialista y a todos vosotros muchas gracias un día más por elegirnos gracias